Agradecemos al que continúe con nosotros y bueno, nos preguntamos, ¿será eficiente el que se aplique la vacuna COVID-19 a mayores de 18 años en Puerto Vallarta? Esta, entre otras tantas preguntas que seguramente también se le vienen a usted a la mente y que seguro también serán resueltas en estos instantes por el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, a quien nos da gusto saludar. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes. Igualmente saludarles con mucho gusto, querido José Ángel, bien afortunadamente y a la orden siempre. Gracias. Pues doctor, ¿qué tan conveniente, eficiente, provechoso es el que ya se comience justo en Puerto Vallarta con esta aplicación de la vacuna, si todo sale bien, a partir del viernes a mayores de 18 años? Mira, yo creo que ha sido una buena decisión y me parece que va a ser una buena estrategia por lo que está en este momento viviendo el estado de Jalisco, en particular en el municipio de Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta han ocurrido brotes de infección en jóvenes que posiblemente está relacionado con la actividad turística, posiblemente están relacionados con viajes que ocurrieron con motivo de fin de cursos. Y ese foco rojo que sí tiene en este momento el estado de Jalisco con respecto a Puerto Vallarta, pues nos da pauta a considerar esta como una buena estrategia. También recordemos que se aproxima ciclo escolar aproximadamente en 20 días y aunque no va a ser tiempo suficiente para tener una respuesta inmune a partir de la primera dosis de la vacuna, pero se va generando algún nivel de protección que podría de alguna manera tener esa utilidad. Ahora, para tener una respuesta inmune sólida y de más del 90% de eficacia o efectividad de la vacuna contra enfermedad grave, también hay que recordar que deben transcurrir alrededor de 21 días a partir del esquema completo de vacunación. Pero en general veo bien la estrategia. Yo creo que, de hecho, la siguiente etapa de la estrategia de vacunación en todo el país debería tener cierta orientación hacia grupos de mayor vulnerabilidad y no solo en la metodología de ir por décadas de la vida, porque, por ejemplo, existen grupos de la población que aunque son jóvenes de 30 años, por ejemplo, tienen enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, etcétera, en quienes es muy, muy importante la vacunación porque son los grupos que pueden en un momento dado tener mayor gravedad de mayor gravedad de mayor gravedad de mayor gravedad de la enfermedad. Entonces, en este caso, focalizar una estrategia de vacunación en este municipio que sí está teniendo una alta incidencia de la enfermedad, en general lo considero prudente y conveniente. Doctor, gusto en saludarle. Oiga, doctor, nos explicaba de que después de 21 días pudiera haber algo como de inmunidad después de la primera vacunación. Uno pensaría que este sector, pues, los jóvenes son los más fuertes y los más sanos, pero hay de todo, ¿verdad? Sí, claro. Y, es decir, este sector, doctor, con su experiencia, ¿deberían de estar con una dosis o dos dosis de vacunación? Dependiendo, ya sabemos, de las marcas, digamos, de vacunas. Deben tener su esquema completo. Es decir, sabemos que se va a utilizar Pfizer, si no maltengo el dato, creo que se va a utilizar Pfizer. Deberán de tener las dos dosis de Pfizer. Si fuera alguna otra vacuna, deberán ser con esquema completo. Pero Pfizer es de dos dosis, entonces sí, debe ser esquema completo. Oiga, doctor, justo en ese tema, el de las segundas dosis, hay un punto que por lo menos creo que sí es de llamar la atención. Bueno, seguro usted trae mejores los datos o más actualizados, pero según me he quedado, prácticamente hasta estos días, de la población total en México, apenas 18% tiene ya las dos dosis y, si acaso, 28, 30% la primera dosis. Pero hay quienes ya se están rezagando de alguna manera para la aplicación de la segunda. Es el caso, por ejemplo, de Nayarit, donde dicen que ya van para 40 días y no les dicen cuándo en algunos municipios nayaritas. ¿Esto sí representa algún foco de alerta, el que solamente por cubrir mayor cantidad se esté cuidando esa segunda dosis? Mira, tus datos son correctos, José Ángel. Aproximadamente el 20%, 21% de la población mayor de 18 años ha recibido esquema completo y alrededor del 32% una dosis de alguna de las vacunas. Entonces, sí ha habido un espaciamiento entre la primera y la segunda dosis en vacunas que son de doble aplicación, de doble inoculo, particularmente, por ejemplo, el caso de AstraZeneca. Ya, pero en ese sentido, José Ángel, los estudios más recientes que hay sobre el intervalo que debe haber entre la primera y la segunda dosis sugieren que incluso es mejor aplicar la segunda dosis entre el segundo y el tercer mes que inmediatamente al mes de la primera dosis. Espero darme a entender. De tal manera que si una persona determinada tiene en la mente que debería de haberse vacunado al mes de la primera dosis y ya han transcurrido dos meses, bueno, lo que sí no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia es que si, por ejemplo, fue con AstraZeneca, se vaya a pasar de los tres meses a partir del primer inoculo. Eso sí no debe ocurrir, pero si está entre el segundo y el tercer mes, está en buen momento para recibir la segunda dosis. Y si es el caso de Pfizer, esto debe ocurrir entre el primer mes y el segundo mes de la primera aplicación. Oiga, doctor, pues estamos hablando de este tema de vacunación en mayores de 18 años allá en Puerto Vallarta, pero me gustaría conocer su punto de vista, cuál es su análisis. Hace unos momentos el secretario de Educación anunció que van por la máxima presencialidad al regreso a clases en educación básica. Claro, me parece que todavía el intervalo que tenemos de tiempo de hoy a la fecha prevista para el inicio del ciclo escolar debe mantenernos en una vigilancia epidemiológica muy estrecha del comportamiento que va teniendo la pandemia. Insisto, faltan alrededor de tres semanas para el arranque del ciclo escolar. En esas tres semanas muchas cosas pueden ocurrir. Deseamos que la curva se detenga y descienda. Pero si al contrario se incrementa, creo que se debe tomar una decisión más cercana al tiempo de inicio para sopesar los riesgos contra los beneficios de volver a la absoluta presencialidad, a la total presencialidad. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, ha previsto una modalidad híbrida, una modalidad mixta, pues que nos permita también ir tomando el pulso y la temperatura de la evolución de la pandemia. Y me parece que eso es mucho más prudente. Yo lo que considero es que esa decisión debe tomarse con mayor cercanía al arranque del ciclo escolar. Claro, hay que estar preparados con protocolos, hay que tener las aulas, las escuelas, los planteles dispuestos, limpios, con abasto de agua, jabón, todo lo que ya sabemos. Pero creo que la decisión definitiva debe tomarse más cercano al arranque del ciclo. ¿Cómo avanzan los estudios, doctor, para ver esa posibilidad de que inclusive se pudiera vacunar a menores? ¿Cómo se avanza en este tema y sobre todo cuál es la expectativa de México en esa materia? Sí. En Estados Unidos ya se vacuna a jovencitos de más de 12 años de edad. En el mundo los estudios clínicos en niños, incluso a partir de los 5 años de edad, apenas se están llevando a cabo. Estos estudios. Yo creo que las vacunas finalmente van a ser útiles y seguras en todos los grupos de población, incluyendo los niños. Pero en México todavía no hay autorización para ninguna de las vacunas a menores de 18 años de edad. Esperemos que muy pronto, porque Estados Unidos, en este sentido, nos lleva a una ventaja de aproximadamente dos meses. Ya transcurrieron dos meses desde que ellos sí autorizaron por parte de la FDA la vacunación con Pfizer o con Moderna a niños de 12 años en adelante. Bien. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, un placer platicar con usted. Información que proporciona de utilidad para nuestra audiencia. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.